¿Qué es la franja táctil de 40? Entonces que hemos avanzado muchísimo pero que todavía falta otra cantidad porque decía Caro, Medellín es una ciudad que no contó con mucha planeación, realmente los que iban llegando entonces iban construyendo y todavía hay barrios que se construyen de manera subnormal en donde decía el señor cree que se puede ganar un metro y ese metro es la acera, al señor no le importa, ahí dice yo aquí monto mi mesita de no sé qué y se sale un metro y sale hasta que se quede pegado de la calzada y eso pasa, eso es falta de planeación, eso es falta de autoridad del mismo departamento administrativo de planeación y falta de planeación en general dado que pues el ejemplo más grande que tenemos en los últimos años es que se ha cuatriplicado el costo del sistema MetroPlus entre 230.000 a 980 millones de pesos y 4 años de retraso particular entonces eso es una falta de planeación pero nosotros no podemos esperar que los gobernantes hagan todo, nosotros como ciudadanos activos también hacemos que eso cambie y desde lo que hemos hecho desde la sociedad civil organizada de Medellín es por ejemplo el metro tiene un lucro cesante de yo diría de 10 millones mensuales por un derecho de petición por ellos no ser accesibles en la estación al parque Armini es donde le decíamos porque tenemos una mesa con el metro desde Redis y ellos reconocen y solo pues pueden asentir porque saben que la falta de ser previsivos en los procesos hace que estén perdiendo plata y si uno le dice a un contralor ves que el metro está perdiendo 10 millones por un lucro cesante porque no fue accesible o porque no se pensó para todos pero los ciudadanos si podemos lograr cositas entonces más que dejar de estar señalando porque somos a veces muy buenos y con la trimembración que también nos señala a nosotros es decir nosotros somos corresponsables y yo soy el principal de que mi metro cuadrado cambio o no cambio hay esta caridad con el parque de la vida con la casa de las negritudes que son cosas que están en proyecto pero que desde ya se les está diciendo por aquí no es si usted hace eso no accesible entonces corre el riesgo de las demandas estamos prendiendo desde hace mucho tiempo las alarmas mire Bucaramanga entró en estos días un sistema sin accesibilidad en Metrolínea y ya tiene las tutelas acá no nos puede pasar eso pero es de todos entonces si todos nos ponemos en esa tarea de hacer que tengamos un entorno más seguro más amable con todos los ciudadanos con seguridad que lo vamos logrando pero si yo porque no tengo afortunadamente una deficiencia en tres meses diferentes si construyen bien o construyen mal estamos todos haciendo parte de ese sistema perverso que no planeó que no vigiló que no cuidó de que las cosas se hicieran de manera juiciosa entonces pues hemos avanzado pero hay que seguir en la tarea hombre y no podemos desconocer pues hay si muy regionalistas que la manaz vivimos como en el mejor vivieron de este país puede decir que hay que apuntarles todos a ese tema y además reflexionar sobre claro decía hombre si me pare pensemos por un momento también cuando vamos a reuniones con las personas de estatura pequeña y que se sientan una hora con los pies colgando en este tipo de sillas regulares porque no nos ha alcanzado para el diseño industrial para decir tenemos que hacer amoblamientos urbanos donde se pueda sentar el alto y el pequeño y bueno que hay que llegar más allá con respecto a lo que decía doña margarita yo pienso que no lo dejamos nunca de lado hay que reconocer nos sentimos en ocasiones con poco conocimiento para decir vamos a montar acá todo un taller para hacer una sensibilización frente al asperger frente a los diferentes tipos de autismo frente a que si es down, frente a que si tiene un retraso moderado todas esas cosas ustedes son quienes tienen ese conocimiento yo que les digo hay que reconocer con humildad que no somos los duchos en eso pero que afortunadamente están ustedes y que en su momento tendremos que empezar a pensar y a trabajar muy de la mano con las personas que saben entonces uno ya dice yo dentro de Mateo por amor tengo una experticia en discapacidades muy severas entonces vamos a pensar en cómo hacemos para que la gente piense y de alguna manera aunque son cosas muy complejas porque no es como simular esto aquí no es simular si entendiste, si no entendiste si me repetiste 20 veces, si es que unas cosas sí, si es que otras no yo pienso que es un poco más complejo y por eso realmente acompañamos y uno hace hasta donde sus posibilidades le permitan y lo que hemos tratado es sobre vamos a tratar temas de cuidadores que ya no se nos escapan de las mesas ayer por ejemplo en sesión de Redis fue tema de discusión tema de cuidadores porque son ustedes quienes a la final tienen ese conocimiento más cercano entonces es como eso pues hay que reconocer que no no es que aquí no hay nada que hacer o que nos olvidemos de las personas con discapacidad intelectual ni siquiera mental sino que nos hay que reconocer que no es tan práctico como decir ve ponete esto bueno no yo creo que agradecerles la asistencia Lina una cosita chiquita con respecto a lo que dijo Lorena que parece muy importante yo pienso que a ver desde la asociación de padres le hemos apuntado principalmente al trabajo con familias ¿cierto? porque todos hablamos de discapacidad pero el que está detrás de esa persona ¿cierto? es al primero que hay que habilitar porque es que entonces hablamos de habilitación rehabilitación de la persona con discapacidad y donde está la habilitación de ese entorno familiar ¿cierto? entonces nosotros como profesionales también somos directamente responsables de esa situación porque entonces a nosotros nos llega la persona con discapacidad y todos nuestros esfuerzos se enfocan ahí y listo entonces donde está la habilitación el aprendizaje como que asumir esa discapacidad de esa persona que amo ¿cierto? entonces en esa medida vemos por ejemplo en estos espacios que venimos como padres de familia solos solos entonces ante eso por ejemplo yo le pregunto a doña Margarita y no quiero que se me entienda mal ¿cierto? sino que listo pedimos un espacio para nuestros hijos con discapacidad en el caso de ella intelectual porque no lo trajo por ejemplo ¿cierto? entonces no no le estoy pidiendo pues explicaciones ni nada sino a eso me refiero y no en el caso puntual de ella sino que listo si queremos que nuestros hijos sean visibilizados porque no los traemos a estos espacios a que aprendan a que no solo son espacios de rehabilitación en los que ellos tienen que estar a que no solo es a la terapia física el lenguaje ocupacional al inder pues a lo lúdico no estos espacios también alimentan porque entonces hacemos visibles a esas personas que pensamos que piensan distinto que pensamos que son el niño que pensamos que tenemos que decidir por ellos que pensamos que tenemos que pensar por ellos que hablar por ellos no démosle la oportunidad también a ellos de hablar porque también muchas veces ignoramos a esa persona porque supuestamente va a dar un aporte que no va a ser aporte ¿si? alguien me contaba una experiencia de ah lo que contaba Carlos Mario la semana pasada o hace 15 días del aporte que decía señor abróchese la camisa eso es un aporte ¿cierto? entonces también nosotros como profesionales como familia como alguien que tenemos cercano a alguien con discapacidad pues démosle la palabra visibilicemoslos en estos espacios con discapacidad con discapacidad Gracias por ver el video.